Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este lunes 8 de agosto. A continuación, las noticias más importantes. La Cámara Tercera de Primera Instancia de la Corte de Cuentas de la República absolvió al ministro de Hacienda Alejandro Zelaya y a dos mandos medios de la misma institución, quienes eran procesados en un juicio de cuentas por no transferir durante casi un año el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador, FODES, a las 262 alcaldías del país. El resultado favorable del caso corrige lo que el equipo de auditores plasmó meses antes, como resultado del examen especial que el gobierno retuvo esos fondos de forma intencional. La Cámara decidió validar los argumentos de los tres funcionarios sobre la necesidad de priorizar los fondos durante 2020, debido a la escasez de recursos por el impacto de la cuarentena decretada por el gobierno y ubicar la transferencia del FODES hasta el octavo lugar, una decisión que derivó en el impago a las alcaldías. El 12 de enero pasado, la Cámara dejó en firme su decisión de absolver al ministro Zelaya y a Juan Neftalí Murillo, director general de Tesorería, y Reinaluz Figueroa Alas, jefa de la División de Programación Financiera, por ignorar lo establecido en la Ley de Presupuesto y en la Constitución de la República y no transferir los fondos a las municipalidades. Autoridades de la Comisión Nacional de Protección Civil informaron que la temporada de vacaciones de este 2022, que comprende desde el 29 de julio al 7 de agosto, se registraron 70 personas detenidas por conducción peligrosa. El ministro de Gobernación, Juan Carlos Bedegaín, indicó que el Viceministerio de Transporte contabilizó en el referido periodo un total de 441 accidentes de tránsito. En ellos, 313 personas resultaron lesionadas, tres personas más que el año anterior. Además, se realizaron 137 rescates acuáticos simples y 69 rescates acuáticos profundos. El Cuerpo de Bomberos de El Salvador atendió 21 incendios, de los cuales 10 fueron en vehículos, 10 fueron estructurales y uno se registró en maleza seca. El viceministro de Transporte, Saúl Castelar, dijo que la institución a su cargo realizó 840 controles vehiculares y 298 asistencias a la población que tuvo percances viales. La solvencia de antecedentes penales, el certificado de vacunas de COVID-19, la cita para la emisión de pasaporte y la certificación del documento único de identidad son algunos de los trámites que se podrán realizar de manera virtual a través de Ventanilla Única, anunció hoy el gobierno. La Secretaría de Innovación lanzó este lunes 8 de agosto la plataforma Simple.sv, donde la ciudadanía podrá realizar trámites de instituciones de gobierno de forma digital. Los trámites requieren del pago de aranceles a través de una tarjeta, es decir, que los costos se mantienen tal cual se realizaban de forma física y no son gratuitos. La plataforma también contiene un apartado de todos los ministerios, instituciones, direcciones, autónomas, bancos, entre otras entidades para que los usuarios puedan buscar cada trámite dependiendo la necesidad. Olivia Newton-John, actriz y cantante, falleció a los 73 años en su casa al sur de California. El hecho fue anunciado por su esposo John Sterling. Nacida en Reino Unido, pero criada en Australia, Newton-John desarrolló su carrera en el mundo del espectáculo como cantante, aunque su nombre quedó inmortalizado en Hollywood, al protagonizar junto a John Travolta el musical Vaselina, un clásico del cine de los años 70. La estrella fue diagnosticada con cáncer de mama en 1992 y consiguió mantener el tumor en revisión hasta 2017. Este año los médicos encontraron que se había extendido a otras partes de su cuerpo. La artista creó la fundación Olivia Newton-John, dedicada a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.